Humanity is a god What's the right to a king What's the king to a god Cargaine de pesa, mi nombre es Chik, si, con, pato, B DEF Amo ativo, coño Este es el video del día y el último Y es un video que se ha esperado por mucho tiempo Sé que cada vez que yo he subido fotos en Instagram Sobre mi tenis, o cuando yo tenía todos los tenis de fondo La pregunta que yo más veía es Bro, ¿cuándo vas a hablar de los tenis? ¿Cuándo vas a hacer videos sobre tenis? ¿Cuándo no vas a enseñar tu colección? Y para eso hago este video Pero antes de hablar sobre los tenis, yo quiero preguntarle algo a ustedes Y quiero que sean honestos conmigo El copyright ha jodido mucho La manera en la cual uno puede hasta reaccionar A ciertas canciones con todos los logos Que uno tiene que poner Y ciertas restricciones de YouTube ha hecho que uno tiene que cambiar La manera en la cual uno tiene que reaccionar Ejemplo, si ustedes han dado cuenta Ya yo no uso mucho de la misma De los mismos términos que utilizaba antes No lo uso tan frecuente Como antes yo decía Coño muchísimo O puñeta O MMG Que ni lo puedo decir ya, you know Y YouTube ha hecho ciertos cambios Que si tú dices mucha mala palabra O si gritas Ustedes monetizan el video So antes de hablar de los tenis Quiero preguntarle a ustedes Ustedes están bien con yo seguir Con la manera en la cual yo le estoy poniendo los logos a los videos Si o no Porque la segunda opción sería Yo irme para Twitch Y podemos hacer esto comenzando mañana Si ustedes quieren Y yo enfocarme en subir la mayoría de mis videos ahí O todos los videos ahí Y a cada video Entonces editar las mejores partes O si el video siempre es 10-15 minutos Un ejemplo Puedo hacer esas reacciones en Twitch Y luego Las mejores partes Los mejores 3-5 minutos Subirlo a YouTube Así Sigo subiendo videos en YouTube Y no tengo que preocuparme por el copyright Y subo la reacción entera en Twitch Para los que lo quieren ver También si a usted le interesa eso Podemos hacer directos En la cual yo reaccione en vivo Con ustedes Y los comentarios de ustedes Saldrían en la pantalla Y luego puedo subir Las mejores reacciones de ustedes también A YouTube Déjame saber eso en los comentarios Eso es súper importante Porque se trata del futuro del canal Si ustedes también Como yo lo estoy haciendo últimamente Componiéndole un logo You know Después de cada 10 You know Segundos de música O algo así Entonces lo podemos dejar así por la hora Y visitamos este tema en un futuro Pero vamos a hablar de los tenis Los sneakers Muchos de ustedes saben Que es algo que me apasiona mucho Es algo De la cual yo estoy muy involucrado Desde chiquito Yo siempre he amado Los sneakers Y por eso Una de las primeras cosas Cuando yo comencé a trabajar De la cual más compré ese sneakers Yo he gastado en sneakers Que se yo Tal vez 10, 20, 30 mil dólares No se Pero he gastado una cantidad gigantesca Pero a mi me gustaría saber mucho lo que piensan Tengo muchas ideas Que quiero integrar a este canal Y quiero que ustedes me ayuden Una pregunta que les voy a hacer yo de inmediato Antes de hablar mucho de este tema Es Ustedes están bien con que yo suba El contenido de sneakers a este canal O ustedes prefieren que en un futuro No ahora Ya que no va a haber muchísimo contenido de sneakers Sino de a veces Como una vez a la semana Una vez cada dos semanas En este canal Pero cuando ya comience A subir contenido de sneakers Más frecuente Casi diario Si ustedes prefieren que se abra un canal Específicamente Para sneakers Si o no Esa es la segunda pregunta Las personas que me contestan Todas las preguntas que yo hago En este video Le van a dar un corazón No importa si mil personas responden Mil personas les daré corazón Pero quiero introducir Mucho contenido de sneakers A este canal Y quiero explicarles Lo que ese contenido Va a hacer Número uno Va a hacer Unboxing Yo soy esa persona Que siempre estoy ordenando mucho tenis Cada vez que sale un tenis nuevo O hasta tenis Que no pude conseguir En los últimos años Yo lo compro A mi me llegan tenis Cada mes me llegan Muchísimos tenis Algo en la cual yo quiero integrar A este canal Es hacer el unboxing Demostrar los tenis que yo estoy comprando Y demostrar los tenis que acaban de salir Que yo pude conseguir E incluso Podemos comenzar con el primer unboxing ¿Para qué esperar? Vamos a demostrar Una Una poquito demostración De lo que sería un unboxing Vamos a mostrar esta vaina Ya eh Un ejemplo sería como esto Mira caja nueva No le he abierto ni nada You know what I'm saying Este tenis salió febrero 1 Eso salió la semana pasada Y pude conseguir pal Vamos a hacer un unboxing Vamos a verlo aquí You know what I'm saying Ni lo he abierto Esta va a ser la primera vez Que yo voy a abrir esta vaina Y esto es lo que ustedes se pueden esperar Ustedes se pueden esperar Unboxing así Demostrándole el tenis Luego puedo hacer El on-fit Donde me muestro los tenis Para que ustedes vean Cómo se ven personas así Si lo quieren comprar Pero se van a venir muchas cosas Que van a ser mucho más importantes Que simplemente la gente Que es tan aficionada con los tenis Si usted le interesa hacer ingreso Sigue mirando Pero you know what I'm saying Estos fueron unos pares Que yo compré Que salieron Febrero 1 La semana pasada Y pude obtener varios Y la razón por la cual Yo compro varios Y como dije Si usted le interesa ingreso Puede ser que usted Esté muy interesado en esto Este sneaker Lo compré yo En 220 dólares Este también Que es el mismo sneaker Sino en diferentes sizes Porque puedes conseguir varios Y tenía la oportunidad De conseguir como algunos 10 o 15 de estos Pero no quería invertir Tanto dinero en esto Ya que No fueron tan difíciles De conseguir Los precios tal vez No vayan a ser muy altos Este es un size Un poquito más chiquito Pero esos sneakers Yo como pagué 220 Por cada uno de ellos Lo acabo de vender Cada uno en 300 dólares Si usted le interesa Hacer el ingreso adicional Esto puede ser Lo que le interesa a usted Es mucho dinero Que yo acabo de hacer ahí Acabo de hacer 160 dólares Vendiendo dos sneakers Pero cuántas personas Están haciendo 160 dólares En un día Trabajando 8 a 12 horas En un trabajo En un día Y al menos que tú seas un profesional Eso es diferente Pero hasta si eres un profesional ¿Por qué no intentar De hacer dinero adicional? Y si no eres un profesional Tal vez haciendo Este dinero adicional Haciendo tus mil Dos mil dólares O si eres súper bueno En esto más Muchísimo más Aparte del dinero Que ya estás haciendo De tu trabajo Ya estamos hablando Que estás haciendo dinero profesional Sin tener un trabajo profesional Eso es lo que ustedes Se pueden esperar más en este canal Cómo hacer el ingreso Cómo hacer más dinero La cantidad de dinero Que se puede hacer Les voy a enseñar dos ejemplos Yo tengo varios sneakers Super exclusivos You know Tengo tenis Y para que ustedes entiendan Un poquito el concepto Como estos Que cuando primero salieron Tú lo podías comprar En 300 y pico dólares You know 300, 400 dólares Ahora mismo Usted puede estar pensando Bro ¿Tuviste 300, 400 dólares Por unos tenis? Intenta de comprar esos tenis Por debajo de dos mil dólares En ciertos sizes En ciertos tamaños Intenta de comprar esos tenis Por debajo de dos mil dólares No lo vas a encontrar Eso es la cantidad de dinero Que usted puede hacer Si yo vendo este tenis Ahora mismo Básicamente hice 1600 dólares Por encima de lo que pagué Eventualmente en este canal Ustedes van a saber Cómo es que se consigue Cuáles son los métodos Que yo utilizo Para conseguir sneakers Super exclusivos Estos no son diseñadores Y yo amo diseñadores Yo amo Louis Vuitton Yo amo Louis Vuitton Y Christian Vuitton Y a mi me encanta Mi ropa diseñador Pero la ropa diseñador Para la gente que le gusta You know Cuando se enfrentea O que le gusta vestir De una manera único Cualquier persona Tiene un Louis Vuitton puesto Tú puedes ir a cualquier tienda A comprar un Louis Vuitton Yo en toda mi vida Yo nunca he visto a otra persona Que tiene los tenis Que yo le acabo de demostrar a ustedes Nunca en mi vida Yo he excursado por otra persona Que tiene los mismos tenis que yo Y yo te puedo asegurar 99.9% Que usted nunca va a ver Alguien con uno de esos Puestos originales 99.9% asegurado Eso tendrán un estilo único Por si le gusta eso Pero si a usted simplemente le gusta el dinero Usted puede venderle a hacer su dinero Se vendrán vlogs Se vendrán muchos vlogs De cuando yo consiga los tenis Cuando yo vaya a conseguir los tenis Las tiendas en las cuales yo compro Enseñándole un poco de la ciudad Y cosas así Le enseñaré sobre ciertos términos Like Qué significa raffles Cuáles tiendas están haciendo raffles Así ustedes saben En qué tiendas participar Para ver si se pueden ganar los tenis Cuáles son las tiendas Que ustedes tienen que Que intentar de entrar Para conseguir los tenis Una lista de todos los sitios Que van a tener Cierto tenis Que vayamos a comprar Luego haré un cook group Un cook group Es un grupo exclusivo En Discord Que hay muchísimos de ellos Y la mayoría de ellos Que son súper buenos En Estados Unidos Cuestan de 50 dólares Hasta 75 dólares Por mes Por mes Y usted puede decir Eso es mucho dinero Por ahí te dan información Que tú no consigues En ningún otro lugar Información súper exclusivo Que te ayuda luego A comprar muchos de estos sneakers La cual tú hace tanto dinero Con la información Que te están dando ahí Que la miembresía Se paga por sí solo Pero luego yo quiero hacer uno Para Latinoamérica Y en vez de ofrecerle Los 50, 75, 100 dólares Que están ofreciendo Estos otros cook groups Lo haría a un precio Más económico También le puedo introducir Las historias Algunos de estos sneakers Llevan una historia especial Para mí O las locuras Que yo tuve que hacer Para conseguir este sneakers Como durar 5 o 6 horas En nieve Nieve cayendo afuera Con frío Teniendo casi nada puesto Para poder obtener Algunos de estos sneakers Luego le puedo contar Sobre historias así Muchos de los sneakers Que yo tengo Cuestan muchísimo dinero Son súper exclusivos Luego a la gente Que estén en esos grupos O a la gente Que estén siguiendo este canal En general O a través de Instagram En vez de vendérselo A otras personas Se lo pueden vender A ustedes mismos Y ustedes saben Que están comprando De una persona confiable Una persona que tiene Una reputación aquí en la red Y que definitivamente Yo no voy a hacer nada Para que eso se destruya Pronto voy a hacer mis videos Enseñando mi colección Pero antes de que se venga Este video Van a ver ustedes Muchos videos De todos los sneakers Que yo voy a estar comprando Todos los unboxing Todos Varios blogs De los tenis llegando Le voy a decir a ustedes Que sitios Tienen que entrar Para conseguir cierta cantidad De tenis Si usted le interesa eso Si usted tal vez No es aficionado a los tenis Pero quiere entrar a este mundo Para hacer dinero extra You know Usted no tiene mucho dinero O le gusta la idea Usted puede comprar un tenis Por 200 dólares Sin venderlo en 350 Y hacer 150 dólares En un día Si Déjenme saber en los comentarios Puede ser que a alguno de ustedes No le interesa la idea De vender los tenis Y quieren tener los tenis Para ustedes Pero no saben Como conseguirlo Van a ver Algunos servicios Que yo voy a implementar Con cierta gente de confianza A través de los grupos En la cual Yo le consigo los tenis Y ustedes pagan el envío Pagan un impuesto Súper chiquito Como de 10 dólares Y yo le consigo los tenis Van a ver muchas cosas así Que voy a implementar Si usted le interesa eso Déjame saber en los comentarios Que eso es súper importante Para el futuro del canal Y es súper importante para mí Yo soy súper aficionado A los Yeezys Yo tengo como algunos 15 20 pares de Yeezys Like Yo amo los Yeezys Muchos de esos Yeezys Tienen una historia Este Yeezys en particular Tiene una historia Que me hizo pasar una lucha grande Este sneaker que está aquí Es de los primeros Yeezys que salieron Uno de los Yeezys más exclusivos que tengo Y pfff Yo tuve una suerte del diablo Con estos Yeezys específicos Porque fueron de los más limitados Y yo llegué a conseguir Pal Y vendí todos los que tenía Cada uno Por un precio muy bajo Vendí como 800 cada uno Y 1000 Cuando en ese tiempo valían como 1500 Pero me quedé con uno para mí Pero todo eso Son cosas que ustedes pueden obtener Así que si a ustedes realmente Le gustó este video Y a ustedes realmente Le importa Y le interesa esta información Dele like a este video Enseñame dándole like Exploten el botón de like Exploten el botón de comentario Respóndanme a todas mis preguntas Y le doy un corazón Comparten este video Y ya lo saben Nos vemos en el próximo Pi Da